Dos y media de la noche y aquí estamos en presentación de Overnight. Aquí a mi vera tengo a mi fiel compañero y técnico como es Pedro Álvarez y muy buenas noches Pedro. Buenas noches a todos, un placer estar aquí en esta fiesta presentación de Overnight. Decir que tendrá cabida pues todo tipo de música electrónica, es lo que vais a encontrar en Overnight y mucho, mucho Progressive Couch también. Y aquí estamos viviendo su fiesta presentación. Esperemos que ocurra, señores. Aquí está Locax PM, aquí está un servidor y toda la unidad móvil y esperemos llevar todo el sonido electrónico a vuestra casa. Y aquí estamos viviendo en Malaga con la más reciente radio station de Madrid. All the way here in Malaga, he's got loads of DJs lining up tonight, obviously. I'm going to see the people going crazy. We've got a great shoot here, obviously the people are coming in here. 12.30 at night and we've got a great line up. I'm going to do more interviews inside. I'm going to see the greener from Madrid, directs in Malaga. It's still going in here. I'm going to see the greener from Madrid. I'm going to see the greener from Madrid. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? ¿Ponemos un arcox? ¿Qué pasa? ¿Estás brillando? Una es loka FM. ¿Estás brillando? Una es loka FM. ¿Estás bien probada acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!